Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal. Saludos a todos los que están junto a nosotros, este 27 de mayo estamos en vivo y en directo para entregarles las noticias. Noticias muy importantes, un millón de personas están evacuando producto de los ciclones potentes que están llegando en Bangladesh. Lamentablemente ya hay fallecidos, vamos a revisar todas las imágenes. Les informaremos además del clima extremo que está afectando a China. También vamos a contarte de la anomalía magnética, hay preocupación por ello con lo que está sucediendo allí. Así que atentos con lo que está pasando en este caso, con esta anomalía que ya tiene preocupada incluso a la NASA. Así que atentos con el video de hoy y además te contaremos del reporte sísmico. El día de ayer tuvimos un 6.6, bastante potente en Tonga, así que atención con la energía cómo va a migrar. Así es, así que esperemos ya que llegue la notificación y que estemos bien con el sonido para comenzar la transmisión y entregar la información con más detalle. Así que cuéntanos aquí en el chat en vivo si están escuchando correctamente para dar inicio al programa y llevarte todas las noticias. Lo que la televisión no te cuenta, acá nosotros te lo informamos. Así que siempre estamos entregándoles informaciones de lo que está sucediendo. Siempre el primer canal en informarte todo. Vamos entonces a entregarles las noticias y, por supuesto, contándote lo que está pasando en este minuto. Sí, antes de comenzar agradecemos a Lenka Kartlu... no. Kartluz... no puedo pronunciar, pero a ella que nos dio un super chat. Muchas gracias, Lenka. Kartluz Globics. Sí. Así que muchas gracias ahí a las personas que nos apoyan comenzando entonces el programa. ¿Se escucha bien? Nos dicen por acá. ¡Excelente! Ahora sí vamos con la información y a entregarles las noticias. Miren lo que está pasando en este minuto. Vamos a iniciar con lo que sucede en Bangladesh. Situación tremenda lo que se está viviendo en ese país, como les dije, en India. En esa zona van un millón de evacuados y, lamentablemente, se cuentan 10 fallecidos hasta este minuto. Debemos mencionar que es una noticia actualizándose. Sí, una noticia en desarrollo. Ya hay decenas de aldeas que están inundadas y aproximadamente 30 millones de personas que están sin energía eléctrica en India y Bangladesh. Por este ciclón que está afectando a estos países. Sí, ahí agradecemos entonces también a Pato por ese apoyo al canal antes de iniciar el programa. Gracias a la gente que nos está dando apoyo para poder comenzar con las noticias. Lo necesitamos ya que estamos muy ocultos por YouTube. Vamos con estas imágenes. Fíjense que en las situaciones caóticas, como les decía, hay una emergencia muy grande producto del ciclón Remal. La emergencia es en Bangladesh y la India. Más de 10 muertos por este ciclón. La velocidad de los vientos ha alcanzado los 90 kilómetros por hora. Ha sido una situación triste para la gente de diferentes zonas que ya van sumando 10 personas fallecidas. Las zonas de Bangladesh están evacuando prácticamente a un millón de personas. Lo que las autoridades del lugar han ido haciendo un llamado general a las personas que se alejen de las áreas costeras. Sí, en total son aproximadamente 3,7 millones de personas que se han visto afectadas a lo largo de las costas de estos países producto de este ciclón Remal, según ha informado el ministro de gestión de desastres desde India. Efectivamente. Hay muchas miles de viviendas que están completamente destruidas y más de 100.000 que resultaron dañadas. Las personas que han ido falleciendo es producto de caída de árboles, también por la caída de casas. Ha sido tremendo todo esto. Lo que se está generando en el lugar producto de estos ciclones poderosos. Las autoridades aún están recopilando información para saber qué está pasando, cuánta gente ha fallecido, cuántos heridos hay. Porque hasta el momento es una noticia en desarrollo por este gran ciclón que está afectando la zona. Sí, es así que el ciclón Remal, a medida que, o sea, luego de tocar tierra, se ha ido debilitando. Sin embargo, ha causado muchos estragos. De todas maneras, han habido vientos sostenidos de 111 kilómetros por hora aproximadamente. Sí, en muchas zonas eso sí sigue lloviendo. Por lo tanto, la lluvia no se ha parado completamente y por lo mismo no se ha podido restablecer el suministro eléctrico de forma completa. Ya que, como decíamos, hay mucha gente sin luz. El cuerpo de este ciclón tocó tierra eso de las 18 horas horario local. Fue en la zona costera de Kepupara. Allí habría golpeado fuertemente lo que es este ciclón. Realmente impresionante lo que está pasando. Como ustedes ven ahí, en las imágenes, es un reflejo de lo que está sucediendo. O sea, está siendo llamado a la gente a abandonar el lugar, a que salgan de las zonas. Muy fuertes vientos y lluvias azotaron la capital de Bangladesh. Hay muchas calles que quedaron sumergidas bajo el agua. Las autoridades ordenaron a los funcionarios públicos permanecer en sus trabajos hasta que mejorara la situación. Mucha gente ha quedado atrapada, ya sea en edificios, en sus casas. Ahí ustedes ven cómo se van los autos, los vehículos. El viento extremo en muchos lugares, lo que ha llevado a que mucha gente pierda la vida. Estamos en vivo, en directo. Por favor, vayan suscribiéndose al canal para ir informándose de lo que está pasando en el mundo. Somos un canal que te está informando rápidamente las cosas que están ocurriendo a nivel mundial. Por eso necesitamos del apoyo de ustedes. Den like y suscríbanse con campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Realmente impresionante lo que está ocurriendo. Ahí ustedes ven los daños en las viviendas, los techumbres, árboles que han caído sobre vehículos, oleaje fuerte en zonas costeras, inundaciones severas, inundando las casas, como ustedes ven ahí, en este minuto, en las imágenes. Y eso hay que considerar que aún no comienza la temporada del mozón, ya que esta temporada es entre junio y septiembre. Sin embargo, este se adelantó unos días. Ahí estábamos viendo los momentos más impresionantes, cómo rugía el viento para que ustedes escucharan. Así que está impresionante todo esto que se está dando. Ya vamos a continuar hablando de estas situaciones, pero también te queremos comentar una situación que tiene preocupada a la NASA. Hay bastante preocupación con lo que está ocurriendo, porque prácticamente ha ido apareciendo esta anomalía, que está hace mucho tiempo allí, pero la NASA la ha tomado en cuenta y dicen que es realmente preocupante. Sí, ya que esta extraña anomalía estaba ya hace bastante tiempo en ese lugar. Sin embargo, durante estos últimos días la NASA ha revelado que esta anomalía magnética no para de crecer. Entonces, eso es lo que ha estado llamando la atención de los científicos. Así es, porque esta extraña anomalía magnética, como no para de crecer, puede impactar fuertemente a la gente, ya que sus partículas solares están cada vez más golpeando a la superficie terrestre. Es lo que ha revelado a través de estudios que se han hecho en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que han ido identificando esta extraña anomalía magnética que está pegando en este minuto en la zona de Brasil más fuerte. Es allí más o menos donde se encuentra ubicada, como ustedes ven, afectando a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, y toda esa área que ustedes ven en pantalla, llegando incluso a la zona de Sudáfrica. También donde apareció la otra extraña anomalía, pero no tiene que ver con esta, es diferente. Así es, esta es otra anomalía, se trata de la anomalía del Atlántico Sur y el gobierno de los Estados Unidos reveló este hallazgo bastante inquietante en donde identificaron esta extraña anomalía magnética y el crecimiento de ella desde Brasil, que ha ido generando preocupación mundial. ¿Qué es lo que es esta anomalía? La anomalía es una zona que está debilitada de la capa de ozono prácticamente, donde se ha ido debilitando y por eso los rayos pasan fuertemente. Y esto va deteriorando todo el sector, acumulando mucha energía, lo que tiene preocupado a los científicos, porque están investigando y ellos tampoco saben muy bien qué es lo que está ocurriendo allí. Ha sido siempre un misterio esta extraña anomalía, pero también coincide, como decíamos, con la aparición de la otra anomalía que muchos la conocen ya porque se ha hecho viral, que es esa que aparece allí, pero no son la misma. Para que se entienda bien, son diferentes. Esta es una anomalía que aparece solamente en un radar, pero esta otra que estábamos comentándole a ustedes... Sí, esta es la anomalía del Atlántico Sur, que es una anomalía que se ha estado investigando hace ya bastante tiempo, pero durante estos últimos días se ha entregado nueva información en relación a esta anomalía. Han dicho que han experimentado un aumento del 7% en los últimos cuatro años, que se ha debilitado la zona en donde está esta anomalía y esto ha plantado serias interrogantes sobre las implicaciones para la tecnología que podría tener esta anomalía y también sobre la seguridad global de este sector que se ha visto afectado. Claro, porque tanto la Agencia Espacial, la NASA, también la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, NGA, de Estados Unidos y el Centro Geográfico de Defensa de lo que es Reino Unido, han confirmado todo esto. Han confirmado la creciente actividad de la falla que puede impactar a la humanidad. ¿Por qué? Porque se está debilitando la capa de ozono en esa zona y quedamos expuestos a las tormentas solares que peguen con todo. Entonces esto es un peligro real para nosotros y como ellos aún no conocen muy bien lo que está pasando allí, sigue siendo un misterio. Están investigando arduamente esta anomalía del Atlántico Sur que los tiene con los pelos de punta porque podíamos tener radiaciones cósmicas, vientos solares que nos golpeen fuerte impactando a la tecnología en general. Por eso es preocupante lo que pasa en esta zona. Sí, sabemos que el campo magnético de la Tierra actúa como una especie de escudo protector contra las partículas que provienen desde el exterior, por ejemplo, desde el Sol y toda la radiación cósmica en los vientos solares, todo eso de todo eso nos protege el campo magnético. Sin embargo, en ese sector el campo magnético es mucho más débil y incluso se ha ido debilitando y eso es lo que está preocupando en este momento a los científicos. Efectivamente. Y también es curioso que aparezca esta otra anomalía que ha aparecido ya como unas cinco veces en la zona del Atlántico Sur también. Entonces mucha gente la confunde por eso lo repito que son diferentes. Esto es una anomalía del radar de meteorología de Ventusky en donde se ha visto la aparición por tres horas más o menos dura siempre. Este extraño objeto que no genera olas el programa muestra que genera olas pero la gente que está en las zonas no se percata que haya oleajes altos por lo tanto es algo que lo capta tal vez desde el aire. Son diferentes. Por eso hacemos la aclaración y con esta otra anomalía que está detectando la NASA y también los otros equipos de Reino Unido Estados Unidos en general están preocupados porque justamente esta zona mientras más débil es el campo magnético mayor es el paso de las partículas y esto ocasiona una situación extrema para nuestro planeta para la superficie en general de la Tierra ya que estamos con un campo debilitado. Sí, es una amenaza también para la tecnología existente en la Tierra ya que aumenta el daño que se pueda ocasionar por la radiación a los satélites por ejemplo y puede también obstruir la propagación de ondas de radio. Polos invertidos en camino pregunta Irma Estrella tal vez tiene que ver recuerden que el polo norte magnético se ha ido moviendo han tenido que ajustar incluso los GPS así que imagínense ustedes los peligros que podríamos correr también con esta extraña anomalía magnética que se está profundizando está avanzando hacia lo que es el oeste y aumentando aproximadamente un 5% en este periodo entonces los daños que se pueden producir son potentes producto de la radiación así que si llega a impactar nuestro planeta ya que está debilitada puede dañar todo lo que está allí entre tecnología y otros objetos ondas de radio etc. Sí, los GPS todo eso afecta muchísimo debido al crecimiento de esta anomalía en el Atlántico Sur que representa una seria amenaza para la infraestructura tecnológica y para la seguridad a nivel global así es así que estamos muy atentos con esta anomalía vamos al reporte cívico luego volvemos con esta anomalía a plantear un poco lo que ustedes dicen les quería comentar del cismo que justamente cuando terminamos el video el día de ayer se dio otro sismo había ocurrido un 6.3 en las zonas de Papua Nueva Guinea y ahora Tonga se mueve con un 6.6 en Pangale Ounga a 112 kilómetros de profundidad ahí lo tenemos un 6.6 en Tonga a estar vigilante en las zonas de Europa de la zona del Atlántico Norte a estar muy pendientes en todos estos sectores que le estamos mencionando también hacia Marruecos que se mueve con un 4.1 el estrecho de Gibraltar debemos estar ahí vigilantes fíjense cómo se está moviendo todo nuestro cinturón de fuego hay actividad constante permanente y lo estamos observando aquí en el mapa hemos tenido registros de varios movimientos tanto en Chile ha ocurrido ahí en Coquimbo un 3.6 varios sismos también en las zonas de Antofagasta se movió también Colombia con un 4.6 se sigue moviendo todo el Caribe zonas de Centroamérica son sismos suaves pero fíjense la cantidad que hay tanto en México como también en Centroamérica ya sea Guatemala Honduras las costas del Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá estar atentos también México el Golfo de California sigue muy movido los mexicanos deben estar muy alertas con todo esto que está ocurriendo y sigue la sismicidad en Isla Salomón hacia lo que es Indonesia hacia lo que es China que está con sismos potentes es muy probable que sintamos movimientos en Chile Perú Argentina en estos días y también Ecuador a estar muy muy pendientes y este es el panorama que tenemos en cuanto a la sismicidad así que debemos estar muy alertas y también Europa que comienza a moverse mucho más que otras veces fíjense la cantidad de sismos en el estrecho de Gibraltar hacia las zonas de Francia sismos pequeños pero constantes Italia Rumania todas estas zonas con bastante sismicidad volvemos a la pantalla con ustedes comentándole un poco de esta anomalía que es lo que está llamando la atención es la noticia del momento porque la NASA se ha manifestado y los cuerpos tanto de Estados Unidos y Reino Unido también están preocupados porque esto está creciendo y está en este minuto sobre Brasil prácticamente y sería el lugar más afectado por esta anomalía así que amigos estamos compartiendo con ustedes esta gran información vayan suscribiéndose los que no están suscritos apoyen los canales independientes acá te entregamos siempre información real siempre estamos entregándote las noticias de lo que ocurre a nivel mundial leyendo algunos comentarios de nuestros amigos aquí varias personas nos saludan y aquí nos envía saludos Mario Héctor y saludos y alertas es verdad hay que estar alerta es muy importante si la alerta es muy importante porque como ustedes ven esta anomalía está en aumento la gente se ha preocupado y muchos preguntan qué pasa con la otra anomalía también entonces tenemos esta situación de preocupación a nivel general donde estamos observando distintas señales en el caso de esta otra muchos dicen que es un error de los computadores otros piensan que no es un error sino que hay algo en el aire algún portal algo que hay allí en el mar que está apareciendo ya gran cantidad de veces en los programas computacionales ahí queda el criterio de cada uno creer que es cada cosa que está apareciendo en estos momentos se les llama igual a las dos le dicen anomalía del Atlántico pero son diferentes para la gente que viene llegando lo repito son distintas no son la misma aquí qué bueno llegar en vivo dice Luz Miriam ahí nos saluda también Yolanda Loyola saludos KL y comunidad nos dice único canal latino que da info fidedigna gracias KL dice Sandra Campos agradecemos a la gente que nos está apoyando y vayan compartiendo este video por favor con más personas para que más gente se una y sepan lo que está ocurriendo agradecemos la participación de cada uno de ustedes ya nos despedimos y quedamos con la intriga de lo que está pasando con esta extraña y misteriosa anomalía porque es un misterio incluso para los científicos así que cerramos y muchas gracias a los que nos dieron apoyo en el canal a los que nos dieron los super chat también agradecemos los super gracias que nos den después más adelante a los miembros a los que participaron aquí también en el chat en vivo nos dejaron ahí sus mensajes también a los que nos ayudan a difundir la información gracias a todos los que dan like y ya nos veremos con más noticias y esta noticia es muy importante así que los que llegaron tarde retrocedan el video y miren desde el comienzo muchas gracias y nos vemos a los que nos dieron a los que nos dieron a los que nos dieron